Atención clase. Hoy les hablaré sobre un libro muy interesante, Las aventuras de Mowgli, de Rudyard Kipling. Pero antes de que empiecen a pensar en animales lindos y peludos, les tengo que decir que este libro es de otra categoría. La historia sigue las aventuras de un niño humano llamado Mowgli que es criado por una familia de lobos en la jungla. Pero no se dejen engañar por su apariencia inocente, porque la selva es un lugar peligroso lleno de animales que quieren devorarlo. Desde tigres a serpientes, hay todo tipo de bestias salvajes que hacen que la vida de Mowgli sea una verdadera aventura. Pero, aunque suene como una historia para niños, este libro tiene mucho más que ofrecer. También explora temas profundos como la identidad, la familia y la naturaleza humana. ¿Es Mowgli un niño o un lobo? ¿A quién pertenece realmente? ¿Cómo puede encontrar su lugar en el mundo? Así que, si les gustan las aventuras emocionantes y los temas profundos, Las aventuras de Mowgli es definitivamente un libro que deberían leer. Y quien sabe, tal vez incluso encuentre en su propio hogar en la jungla. Análisis de la obra. Como obra literaria, Las aventuras de Mowgli, de Rudyard Kipling ha sido ampliamente reconocida como un clásico de la literatura infantil. Es un libro lleno de personajes coloridos, eventos emocionantes y una clara moraleja. Sin embargo, como cualquier obra, también tiene sus críticas. En primer lugar, algunos críticos han cuestionado la representación cultural que hace Kipling en la novela. Algunos han argumentado que el libro perpetúa estereotipos negativos de la cultura india y los pueblos indígenas. En particular, el personaje de K, la serpiente, ha sido criticado por su representación negativa de los pueblos indígenas americanos. Además, aunque el libro está destinado a un público infantil, también contiene escenas de violencia y muerte que algunos padres pueden considerar inapropiadas para los niños más pequeños. Algunas de las escenas más violentas incluyen la lucha de Mowgli con los monos, el ataque de Shirkhan y la batalla final entre los lobos y los humanos. Por otro lado, muchos defienden la obra por su capacidad para enseñar valores importantes a los jóvenes lectores, como el coraje, la amistad y la importancia de la familia. Además, el libro ha sido elogiado por su descripción vívida de la vida en la jungla y la forma en que Kipling usa la naturaleza como telón de fondo para la historia. En general, Las aventuras de Mowgli, es una obra literaria que ha sido apreciada y criticada por diferentes razones. Como en cualquier obra, hay aspectos positivos y negativos a considerar. Es importante que los lectores tengan en cuenta estos aspectos al decidir si es adecuado para ellos o para sus hijos. Las aventuras de Mowgli, de Rudyard Kipling es una obra que va más allá de una simple historia de aventuras. La filosofía de Kipling se encuentra presente en cada página, donde se exploran temas como la naturaleza humana, la identidad, la comunidad y el papel del individuo en el mundo. Uno de los aspectos más interesantes de la obra es la representación de la naturaleza y los animales. Kipling humaniza a los animales, pero sin perder su naturaleza animal. Esto se traduce en una visión única de la naturaleza y su relación con el ser humano, lo que permite una reflexión sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Además, la obra presenta una reflexión sobre la identidad y el papel del individuo en el mundo. Mowgli, el protagonista, se debate entre su identidad humana y su identidad animal. A través de sus aventuras y encuentros con otros personajes, Mowgli aprende sobre su lugar en el mundo y su papel en la comunidad. La obra también presenta una crítica social implícita. Kipling refleja la sociedad británica de su época, con sus prejuicios y desigualdades. La historia del elefante blanco muestra cómo la sociedad valora más la apariencia y el estatus que la realidad y el mérito. En resumen, Las aventuras de Mowgli, de Rudyard Kipling es una obra que presenta una visión única de la naturaleza y la relación entre el hombre y ella, así como una reflexión sobre la identidad y el papel del individuo en el mundo. Además, ofrece una crítica social implícita y reflexiones profundas sobre la naturaleza humana y la comunidad. Resumen estructural de Las aventuras de Mowgli, de Rudyard Kipling. Las aventuras de Mowgli, de Rudyard Kipling es una recopilación de historias que giran en torno a la vida de un niño criado por lobos en la selva de la India. El libro se divide en siete capítulos que cuentan las diversas aventuras de Mowgli y los peligros a los que se enfrenta en su vida en la selva, así como sus interacciones con los demás animales. En el primer capítulo, Hermano Lobo, se presenta a Mowgli y como es adoptado por una familia de lobos. A través de su educación y sus aventuras, aprende a sobrevivir en la selva y a convivir con los demás animales. En el segundo capítulo, El canto de Ka, se introduce a la serpiente Ka, quien se convierte en un aliado y amigo de Mowgli. También se presentan las enemistades de Mowgli, como el tigre Shirkhan, que quiere matarlo. En el tercer capítulo, Tigre. Tigre, Mowgli es secuestrado por los monos, y su rescate es organizado por Baguera, la pantera, y Baló, el oso. En el cuarto capítulo, El consejo de los lobos, Mowgli se enfrenta a un juicio por haber roto las leyes de la selva al haber utilizado fuego para su protección. El consejo de los lobos debe decidir si Mowgli es un miembro de la manada o no. En el quinto capítulo, Mowgli corre, Mowgli se convierte en un fugitivo después de haber sido desterrado de la manada de lobos. En su huida, encuentra a los humanos y descubre más sobre su pasado. En el sexto capítulo, La caza de Ka, Mowgli ayuda a Ka a cazar a un búfalo, y también se encuentra con un elefante blanco sagrado, que le ofrece su protección. En el último capítulo, La primavera del año del dragón, Mowgli se une a una manada de lobos liderada por su hermano Gris. A medida que pasa el tiempo, Mowgli empieza a darse cuenta de que ya no encaja en la selva y comienza a pensar en regresar a la civilización humana. En general, Las aventuras de Mowgli, es un libro que combina aventuras emocionantes con enseñanzas valiosas sobre la naturaleza y la vida en la selva. La historia también presenta personajes memorables y únicos, como la serpiente Ka, la pantera vaguera y el oso Baló. El libro ha sido adaptado en numerosas películas y series de televisión, lo que demuestra su relevancia y popularidad a lo largo de los años. El imperialismo británico Las aventuras de Mowgli, es una obra cargada de simbolismo y contexto histórico. En primer lugar, el personaje de Mowgli representa la lucha del hombre por la civilización y la adaptación al mundo. Es un niño humano criado por lobos, lo que simboliza el choque entre la naturaleza y la cultura. Además, la obra fue escrita en la época del imperialismo británico en India, y refleja la mentalidad de la época en la que se creía que los británicos tenían la responsabilidad de civilizar y educar a las colonias. Este contexto se refleja en la obra a través de personajes como el tigres Chircán, que representa a los bárbaros o enemigos externos que amenazan la seguridad del imperio británico. Por otro lado, la obra también tiene un fuerte componente de crítica social y política. Por ejemplo, el personaje de Ka, la serpiente, es vista como astuta y engañosa, lo que se puede interpretar como una crítica a la figura del político o líder corrupto. En resumen, Las aventuras de Mowgli, es una obra compleja que utiliza el simbolismo y el contexto histórico para transmitir sus mensajes sobre la naturaleza humana, la civilización y la política. Personajes centrales de la obra. Los personajes principales de Las aventuras de Mowgli, de Rudyard Kipling son. Mowgli, el protagonista de la historia, un niño humano criado por lobos y otros animales en la selva. Mowgli es valiente y astuto, y se enfrenta a muchos desafíos a lo largo de su vida en la selva. Representa la naturaleza humana y la capacidad de adaptación a entornos diferentes. Baloo, un oso que es amigo de Mowgli y lo entrena en las leyes de la selva. Baloo es un personaje amable y sabio que simboliza la educación y la sabiduría. Bagheera, una pantera negra que también es amiga de Mowgli. Bagheera es inteligente y astuta, y actúa como protectora de Mowgli. Simboliza la lealtad y el cuidado hacia otros. Shere Khan, un tigre malvado y peligroso que odia a Mowgli y lo persigue a lo largo de la historia. Shere Khan representa la fuerza bruta y la crueldad. Ka, una serpiente pitón que actúa como un mentor de Mowgli y lo ayuda en momentos críticos. Ka simboliza la sabiduría y el conocimiento oculto. Cada personaje tiene un papel importante en la historia y representa diferentes valores y características humanas. A través de sus aventuras en la selva, Mowgli aprende lecciones importantes sobre la vida, la amistad, la lealtad y la sabiduría. La obra también puede interpretarse como una reflexión sobre la relación entre la naturaleza y la humanidad, y como los seres humanos pueden aprender a convivir en armonía con su entorno natural. Aspectos relevantes de la obra La naturaleza y la ley de la jungla, la novela presenta la jungla como un lugar donde prevalece la ley del más fuerte y en el que los animales están en constante lucha por la supervivencia. Kipling también explora cómo los animales tienen sus propias sociedades y jerarquías, lo que refleja la naturaleza humana. La búsqueda de la identidad, Mowgli, el personaje principal, es un niño humano criado por lobos, lo que lo lleva a cuestionar su identidad y su lugar en el mundo. A lo largo de la novela, Mowgli busca comprender quién es realmente y de dónde viene. El valor de la amistad, Mowgli se hace amigo de varios animales de la jungla, incluyendo a Baló el oso, Baguera la pantera y Ka a la serpiente, y ellos le ayudan en su viaje. La novela muestra cómo la amistad puede trascender las diferencias entre especies y cómo los amigos pueden apoyarse mutuamente en momentos difíciles. El conflicto entre la naturaleza y la civilización, el personaje de Mowgli representa la tensión entre la vida en la naturaleza y la civilización humana. La novela plantea preguntas sobre el papel de la humanidad en el mundo natural y el impacto que tiene la civilización en el medio ambiente. El poder de la narración, Kipling utiliza la narración para transmitir lecciones morales y enseñanzas a lo largo de la novela. Los cuentos de los animales de la jungla y sus experiencias sirven como metáforas para explorar temas más grandes, como la amistad, la identidad y el conflicto entre la naturaleza y la civilización. La importancia de la familia y la comunidad, Mowgli es adoptado por una manada de lobos y encuentra una comunidad de amigos en la jungla. La novela muestra cómo la familia y la comunidad pueden ser esenciales para la supervivencia y el bienestar emocional de una persona. El concepto de liderazgo, los animales de la jungla tienen sus propias jerarquías y líderes, lo que refleja la naturaleza humana. La novela explora cómo diferentes estilos de liderazgo pueden tener diferentes efectos en una comunidad y cómo el liderazgo efectivo puede ser esencial para el éxito y la supervivencia de un grupo. Quédate con el dato. La historia de Mowgli fue originalmente publicada como una serie de cuentos en la revista, Century Magazine, entre 1893 y 1894. Rudyard Kipling escribió, Las aventuras de Mowgli, mientras vivía en Vermont, Estados Unidos, después de haberse mudado allí desde Inglaterra. La historia de Mowgli está inspirada en gran medida en la India, donde Kipling vivió durante varios años cuando era niño y de nuevo como adulto. El personaje de Mowgli se basó en un niño real que Kipling conoció mientras vivía en la India. El libro ha sido adaptado en numerosas ocasiones para el cine, la televisión y el teatro, incluyendo la icónica película de animación de Disney, El libro de la selva. La historia de Mowgli ha sido objeto de análisis y críticas por su representación de la cultura y la sociedad india, y se ha debatido sobre si es un ejemplo de imperialismo cultural. Kipling ganó el Premio Nobel de Literatura en 1907, en gran parte por sus obras relacionadas con la India y su interés en la cultura y la política colonial. Encuentra tu camino. Las aventuras de Mowgli, de Rudyard Kipling finaliza con el regreso de Mowgli a la selva después de haber vivido como humano en la aldea. Mowgli es aceptado nuevamente por su familia adoptiva de lobos y se convierte en el líder de la manada. Sin embargo, después de un tiempo, Mowgli se da cuenta de que no puede vivir completamente en la selva ni en el mundo humano y toma la decisión de partir para explorar y encontrar su propio camino en la vida. El final de la obra enseña la importancia de encontrar nuestro lugar en el mundo y de tomar nuestras propias decisiones, incluso si eso significa alejarnos de nuestro hogar o de las personas que amamos. También muestra que a veces tenemos que elegir entre diferentes identidades y no podemos encajar en un solo lugar o grupo. Mowgli representa la lucha entre dos mundos y la necesidad de encontrar un equilibrio entre ellos para ser felices y vivir plenamente. Además, el final también destaca el valor de la autoaceptación y la autoexploración en nuestro viaje personal. Mowgli aprende a aceptarse a sí mismo como un ser humano y un lobo y encuentra la libertad de ser quien realmente es. En resumen, el final de Las aventuras de Mowgli nos muestra que debemos seguir nuestros propios instintos y encontrar nuestro propio camino en la vida, aceptando nuestra identidad única y abrazando la diversidad en el mundo que nos rodea. ¡Gracias! ¡Gracias!